En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino Siempre en la oscuridad La voz no tiene sentido El silencio no es como Pero en su propio olvido En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino Encerrado en el tiempo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda pertenece En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino En sus ojos apagados hay un eterno castigo El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino El héroe de leyenda pertenece al sueño El héroe de leyenda pertenece al sueño